No, la verdad se siente muy bien, la primera victoria en el mundial, sabíamos que tarde o temprano íbamos a volver a nuestro juego y pues bueno, las cosas se dieron, le damos gracias a Dios por la victoria y por toda la gente que nos apoyó a pesar de todas estas últimas horas que nos hemos concretado más que nada. ¿Qué tan doloroso fue estos tres golpes que tuvieron y qué tan liberadores lograr esta victoria? Sobre todo sufriendo un poco en la recta final, ¿no? Sí, sí, sabemos que todos los partidos son difíciles, por eso están todos en el mundial. Pues bueno, tuvimos tres derrotas dolorosas, especialmente la última. Otras dos, pues el equipo europeo que está acostumbrado a jugar este nivel, ya tiene experiencia y pues nos costó agarrar ese ritmo y pues bueno, yo creo que el día de hoy, más que nada pues el orgullo de sacar esta victoria para nosotros, para nuestras familias, para la gente que nos apoya y pues bueno, gracias a Dios se dio, se nos complicó el juego al final, ellos dieron un juegazo, bueno, ellos dieron un juegazo contra Grecia, creo que el día de hoy o hace unos días, pero bueno, digo, las cosas salieron para bien y esperemos poder concretar la última victoria, ¿no? ¿Qué se hizo bien hoy? ¿Qué no se había hecho antes de hoy? Porque el equipo se mostró desde el primer minuto muy concentrado, entraron ahora sí las pelotas, pero además triangulaciones muy bien en la zona pintada, mejor el pick and roll, es decir, un repertorio muy amplio que no se había utilizado en otros partidos. Yo creo que hoy, después de los tres juegos, pudimos disfrutar un poco, creo que teníamos una presión encima, pero pues yo creo que el día de hoy pudimos jugar con esa diversión que siempre nos caracteriza y pues bueno, al final, pues se sacó la victoria, yo creo que eso es lo más importante y nos da un respiro, ¿no?, de que estamos en el nivel que pensábamos y pues bueno, así es. ¿Por qué se complicó tanto el partido en la alta final? ¿Fue porque el cansancio, el esfuerzo de los primeros cuartos, ellos mejoraron, ¿a qué se debe? No, yo creo que al principio del juego pudimos parar sus jugadas, no tenían los tiros más fáciles y la verdad, los últimos se prendieron, o sea, tiraron tres, cuatro triples que cayeron con jugadas muy rápidas encima y pues bueno, ese tipo de canastas son a veces independibles, ¿no? Pero yo creo que tuvimos la paciencia para, con toda la presión que nos estaban haciendo, tuvimos la paciencia de responder a la hora adecuada y pues bueno, la verdad hay que dedicarle esta victoria para nuestras familias y con el boleto esperanzador de poder clasificar a unos dos preolímpicos, ¿no? Te noto emocionado, ¿no? Sí, como no, muy emocionado la primera victoria y un mundial en mi carrera, lo deseaba tanto y pues bueno, se logró y pues aunque no le dimos ese gusto a la afición, pues para nosotros significa bastante. Una victoria de orgullo, ¿no? Claro, claro y pues la verdad, todo el esfuerzo que hemos hecho, tanto tiempo fuera de casa, pues digo, hay gente que dirá, no, pero para nosotros es importante.